¿Qué es el pacto con la guerrilla? No por guerrilleros, sino por las grandes familias de Cali. En esas montañas, que también fueron baldíos, pasaron a salir territorios municipales, pero que se apropiaron de manera indebida, también merecen la sanción que ya sentenció. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por unanimidad ejecutoriada. El Consejo de Estado, por unanimidad ejecutoriada, es acatada por el alcalde Jorís Amitash Kadaví, alcalde electo de Cali, sucesor del exalcalde Rodrigo Guerrero Velasco, que tampoco cumplió, aún sea pariente mío. De manera que jadego la condescencia a cumplir la ley. Cali no es territorio excepcional de Colombia para seguir violando la ley.